Desde que te conocí, me enamoré de ti Nadie podrá evitar lo que tú seas para mí Donde quiera que tú estés, yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan, si en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo no doy todo por ti